Este fin de semana comenzaron a desarrollarse dos actividades culturales, ambas culminan este domingo. El festival de festivales cerrará su segunda versión en el parque urbano con artistas plásticos, música y teatro. Los esperamos en el parque urbano donde vamos a disfrutar del talento de la Camerata del Oriente y de un artista ya internacional como es Matamba. Este es el escenario del festival de Entayape donde más de 60 grupos han demostrado lo mejor de la danza. Esta noche se elige al ganador absoluto.